Estamos trabajando fuertemente para que próximamente tengamos la Comisaría de la Mujer que va a permitir tener abiertos 24 horas para erradicar todo tipo de denuncia de violencia de género. Que también próximamente vamos a contar con un hogar de contención para mujeres víctimas de violencia de género para que con sus hijos tengan un lugar donde poder parar porque uno sabe que en este tipo de casos tan lamentables se tienen que ir del hogar porque tienen que apartarse del entorno violento y muchas veces sabemos que se repite la historia porque no hay lugar a donde ir y terminan volviendo al lugar donde conviven con el golpeador, con la persona violenta. Queremos estar presentes desde el Estado, pero fundamentalmente tenemos que estar todos unidos para no callar. Como decimos siempre que callar duele más y que las mujeres sepan que todos juntos vamos a estar defendiéndolas y defendiéndolas, mejor dicho, que somos una sociedad que repudia a los violentos, somos una sociedad pacífica que quiere lo mejor para sus familias, para sus hijos y que nos encontremos todos juntos trabajando fuertemente por el futuro de nuestra ciudad, que nos encontremos todos juntos trabajando por nuestros hijos, que eso es lo que creo que nos importa más que nada a todos y a cada uno de nosotros y saber que siempre tiene que haber al lado una mano donde agarrarse, donde apuntalarse y nosotros, bueno, desde el Estado que vamos a estar presentes, no dudes jamás en golpearnos la puerta porque en este tipo de casos estamos las 24 horas para tratar de asistir y aquellas que tengan miedo, que se sientan muchas veces desconsoladas, que acudan al mínimo indicio porque muchas veces la violencia va avanzando de grado, cada vez se va poniendo más violenta, más complicada y lamentablemente tenemos que decir que en el país y también en nuestra ciudad se lamentan víctimas fatales por la violencia de género y es, parece increíble pero es así, cada 30 horas estadísticamente una mujer en la Argentina pierde la vida por la violencia, pierde la vida por un realmente, por un femicidio que nos golpea a todos y creo que cada una de las mujeres que perdemos es una pérdida enorme para nuestra sociedad es una familia destruida, es una familia con dolor yo nos pido a Dios que nos ilumine como sociedad para que estemos todos juntos para que podamos soportar esos momentos de dolor pero que crezcamos todos los días como una sociedad justa, como una sociedad igualitaria que crezcamos todos los días como una sociedad sana y que en definitiva trabajemos fuertemente para ser una sociedad feliz. Gracias a todos por estar presentes, esto no es de nadie, esta plaza es de todos los vecinos de General Rodríguez y en esta plaza nos congregamos para estas causas tan justas, tan nobles para esta lucha verdadera que tenemos que dar, esta es la plaza del pueblo hoy 3 de junio y todos los días es la plaza de ni una menos, la plaza que repudia la violencia y la plaza que no está dispuesta a callarse nunca más.